La novena carrera premio Rubiapose A dos cuerpos y cuarto corre por fuera el 8, ídola local A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 4, Cuarantina A medio cuerpo lo va a hacer el 5, Ismaigua y al pescuezo por fuera lo viene haciendo el 9 Little Regal, a medio cuerpo abierta viene corriendo el número 10, Brujita Plik en los últimos 700 metros El 2, Ogiergaza, medio cuerpo de ventaja La cima por fuera del número 8, ídola local A dos cuerpos y cuarto por dentro el 7, Rúa Norteña A medio cuerpo en los palos el 1, Quebec A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 10, Brujita Plik En el medio lo hace el 9, Little Regal cuando ingresan en la recta final 300 para el disco, centro de la cancha para el 8, ídola local Dos cuerpos y medio, la sigue el 2, Ogiergaza Tercera por fuera corre el 10, Brujita Plik en los últimos 100 metros para el disco el 8, ídola local 1, 2, 3, 4, 5, varios cuerpos de ventaja gana la última Y cruzaron el disco El 2, 3, 4,�� un cálculo 4, 5, 13, Un condito 1, 2, 5, 6, 3, 4, 6, 4,út cálculo 5, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ajá, delar müssen Gracias.